¡Aranada la gente de Sonido Digital Bellido! ¡Ahí están nuestros amigos brindando! ¡Es la potencia WAMBAR! ¡WAMBAR PERÚ! ¡Y la voz de Christian Glecio! ¡Eso, eso, eso! ¡Una vueltacita, vueltacita! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' ya! ¡Muévete pa' aquí! ¡Y lo cante! Habla, decídete de una vez, sí, 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 o no, no, no Habla, decídete, no dudes más, sí, 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 o no, no, no Quererte a ti fue una ilusión ¡Cántalo! Amarte a ti es una decepción ¡Como dice! Y todavía te vas a negar Si me decías, sí, sí, sí Todavía te vas a negar Ahora me dices, no, no, no Estoy seguro tienes a otro Y le has dicho que sí, sí, sí Seguro estoy que ya no me quieres Por eso dices, no, no, no ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Qué bonito, qué bonito! Porque aquí está la potencia musical ¡Guambar, Perú! ¡Para que sienta! Todavía te vas a negar Si me decías, sí, sí, sí Todavía te vas a negar Ahora me dices, no, no, no Estoy seguro tienes a otro Y le has dicho que sí, sí, sí Seguro estoy que ya no me quieres Por eso dices, no, no, no ¡Oye! ¡Que sienta la música! ¡Seguimos imparables! ¡Con la potencia Wampar, Perú! ¡Una vez más para ustedes! ¡Christian Nesho! ¡Eso! Cuando estás lejos de mí Llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón Siente morir pensando en ti Cuando estás lejos de mí Llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón Siente morir pensando en ti ¡Cantamos! Quiero pensar, quiero creer Que alguna vez tú fuiste mía Y así sentir que soy feliz Que estás conmigo hasta morir ¡Vamos a decir! ¡Quinta el sentimiento! ¡Quinta el sentimiento! ¡Puévelo, puévelo, puévelo! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cinturita! Quiero pensar, quiero creer Que alguna vez tú fuiste mía Y así sentir que soy feliz Que estás conmigo hasta morir ¡Qué bonito! Quiero pensar, quiero creer Que alguna vez tú fuiste mía Y así sentir que soy feliz Que estás conmigo hasta morir ¡Oyenlo! ¡Siente la diferencia! ¡Cristian Glecio! ¡Para todo el Perú! ¡Dónde están nuestros amigos Wilmer! ¡Y Soledad! ¡La Jomina Cárdenas! ¡Sockeponca! ¡Arribes a los brazos todos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba los brazos! ¿Por qué se marchó? No me entiendo Si ella me decía Te quiero mi amor Cuanto más te quise Más te alejaste Hoy sufriendo estoy Por tu partida ¡Y cantamos fuerte! ¡Ay cariño! ¿Cuándo volverás? Amor mío Regresa ya ¡Ay cariño! ¿Cuándo volverás? Amor mío Amor mío Regresa ya Regresa ya ¡Ay cariño! ¡Ay cariño! ¡Ay cariño! ¡Ay cariño! ¡Ay cariño! ¡Ay cariño! Gracias.